El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy celebramos a San Pablo VI, el Papa que defendió la vida y la familia, con su encíclica Humane Vite, y que llevó a término el Concilio Vaticano II. Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini, nombre con el que fue bautizado Pablo VI, nació en Lombardía, Italia, el 26 de septiembre de 1897. Fue el segundo hijo de tres hijos, de Giorgio Montini, abogado periodista, director de Acción Católica y parlamentario italiano, y de Giudetta Alguisit. El 21 de mayo de 1920, a la edad de 22 años, fue ordenado sacerdote y enviado a Roma a estudiar en la Pontificia Universidad Gregoriana, en la Universidad de Roma, la Sapienza, y en la Academia Pontificia Eclesiástica. Cuatro años después, fue asignado a la oficina de la Secretaría de Estado, donde permaneció por 30 años. El 1 de noviembre de 1954, con 57 años de edad, fue nombrado arzobispo de Milán. San Juan XXIII lo creó Cardenal el 15 de diciembre de 1958. En 1963, fallece San Juan XXIII, cuando aún estaba realizando el Concilio Vaticano II. Es así, como convoca a un cónclave, y el Cardenal Montini, es elegido Papa el 21 de junio de ese año, tomando el nombre de Pablo VI. Entre sus principales obras, está el haber continuado el Concilio Vaticano II, hasta su clausura, el 8 de diciembre de 1965. Escribió seis encíclicas. El nuevo santo también impulsó el diálogo ecuménico, como su histórico abrazo con el patriarca de Constantinopla, Atenágoras, en 1964, y el mutuo levantamiento de descomuniones. Además, inició la era moderna de los viajes pontificios, con la visita a países de los cinco continentes. Además de Tierra Santa, la sede de la ONU, durante su viaje en Filipinas en 1970, fue el blanco de un intento de asesinato. En su motu propio, Eclesia Santa, el 6 de agosto de 1966, señaló que los obispos debían presentar su renuncia, al cargo, al cumplir 75 años de edad. Este requisito se hizo extensivo a los cardenales en 1970. Asimismo, en 1969, promulgó la reforma litúrgica. También modificó la elección papal al establecer que sólo los cardenales menores de 80 años pueden participar en los cónclaves. Pablo VI celebró seis consistorios, entre 1965 y 1977. Así creó cardenales a Karol Huectila en 1967 y a Joseph Ratzinger en 1977. Pablo VI falleció en Castelgandolfo el 6 de agosto de 1978, luego de un pontificado de 15 años. Fue beatificado el 19 de octubre del 2014 por el Papa Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!